Informándole, señor Gobernador, que el día de hoy regresamos a clases 750 mil alumnos de educación preescolar, primaria, secundaria y de los cinco subsistemas de educación media. En total somos 750 mil que nos sumamos a los que ya casi 200 mil que están en las diferentes universidades y los centros de formación para el trabajo y prácticamente todos estamos ya, 980 mil estamos ya en nuestros centros escolares, y los centros de formación para el trabajo y prácticamente todos los centros de formación media. Gracias. 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 Gracias.